Ese rollo de las flores no fue culpa mía, tú lo sabes y yo lo sé. Tenías que haberlas regado. Dijiste que las regarías. Ahora solo queda una y la tiene Strange guardada en su caja fuerte. Pues en ese caso creo que podemos hacer un trato. Tengo que entrar en su caja fuerte y creo que tú puedes ayudarme. Si me ayudas a entrar, te consigo tu planta. ¿Hecho? Debería matarte. Vale. ¿No hay beso? Me siento decepcionada. Fuera. Ahora. Fuera. 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 ¿De verdad? ¿Haces el asentido del teléfono? Vica locura que había sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Trae el aviso! ¡Mando Tiger! ¡Estamos en el sector 2! ¡Nos han atacado y la caja fuerte está en peligro! ¡Creemos que el ataque ha sido de hiedra venenosa! ¡Cambio! ¡Recibido Tiger 87! ¡Mantenga la posición y espere órdenes! ¡Cambio! ¡Afirmativo! ¡Acordonad la zona! ¡Proteged la entrada! ¡Cambio! 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 ¡Chica hiedra! ¡Siempre puedo contar contigo para hacer que se mueva la tierra! Supongo que estarás cavando un túnel a la caja fuerte de Strange. Ahí está el almacén. Y ahí están las lianas de hierra. Buen trabajo pelirroja. Es hora de entrar ahí. Vale, ahí está la caja fuerte Parece un protocolo de seguridad estándar de tres cartas La verdad, ya podría haber aprendido esta gente a estas alturas Esperemos que las llaves estén ahí abajo En los bolsillos de esos guardias Tiger Tengo que ser rápida y que no me vean Un paso en falso y los mecanismos de seguridad saltarán Y esa caja fuerte quedará cerrada para siempre El protocolo 10 comenzará en 10 minutos ¡Suscríbete al canal! Esas son todas las llaves Próxima parada a la sala de seguridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? Alguien está abriendo la caja fuerte ¿Es un simulacro? Si lo es, no nos ha avisado nadie Escuchad, han entrado en la sala Separaos y buscad intrusos ¡No hagáis prisioneros! ¡Vamos! Esto no me gusta ¿Crees que es Batman? Espero que no Tenemos órdenes especiales para él Con suerte será solo la escoria de Arkham Que intentan hacerse ricos Podemos divertirnos un poco con ellos ¡Suscríbete al canal! Haced un recuento de hombres ¡Vamos! Una baja, en mi posición Haced un recuento de hombres ¡Vamos! Una baja Aquí Tiger 5-4 Tenemos confirmación visual De que el objetivo ha entrado en la fundición Repito Batman ha entrado en la fundición Bien Añadir esas coordenadas A la lista de objetivos de máxima prioridad El protocolo 10 Mostrará a Batman y al Joker De la paz de la tierra Objetivos fijados Prioridad de la fundición Reasignada como prioridad Alfa Roja Cuota de bombardeo Aumentada en un 500% Que sean mil Entendido Comenzamos en 3 2 Me parece que esta gatita se lleva el pastel Mira que intentar atraparme con tus plantas Ya te digo Que se siente Piedra Parece que hemos pillado a nuestro intruso Dale una lección Oh, la noche no para de mejorar Batman pronto habrá muerto Y ahora también la tengo usted Señor Takai ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos, Selina, tú puedes. Sal de aquí como si nada y déjale tirado. Es fácil. Nunca te lo perdonaría, Selina. Salva a Batman y luego sal de aquí. No es que vaya a morirse. Es Batman, ¿no? ¿Desde cuándo tienes conciencia? ¿Es que tengo que hacerlo todo yo? No te mueras, Batman. Voy a salvarte. Genial. ¿Ves lo que tengo que dejar por ti, Batman? Más te vale no estar muerto.